y Amélia Cain Capitán del Distrito de los Olícitos de la Delgada ¡Cero Toro! ¡Cero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero! ¡Cero,ero,ero,ero,ero,ero! ¡De atrás para adelante! ¡Cero! ¡Con el 32! ¡Dolía,olía,olía,olía,olía,olía! ¡Wilmer Sandoval! ¡Con el Toro arraspando por el centro de la banca de la calle de Serena Porto y el Toro bloqueo que yo! ¡Cero Toro! ¡Agua, cuento! ¡El campeón es el Julio Perrión! ¡En el Taita! ¡Por la teranquera de Serena Porto y se volvió a caer en el Toro! ¡Characuy! ¡Clery, hermano Anzana! ¡Sería, hermano Anzana! ¡Y el Toro se aplastó! ¡Ve, espalda, ve, espalda, ve, espalda, ve, espalda! ¡José Martínez! ¡Con el Toro que viene buscando por la teranquera de Serena Porto! ¡Se le ha apartado! ¡Y se cayó el Toro con las cuatro patas viendo por el cielo! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡El campeón nacional Julio Perrión en Black Power de Agroindustria, nuevo amanecer! ¡Joder, Toro girando en la parte juguera del tapón de la manga! ¡Tapón Rock, gran! ¡Sí, Toro! ¡Por la teranquera se le ha apartado! ¡Y se cayó el Toro! ¡Tienes confundido! ¡El Toro en el suelo! ¡Krinerman, Anzana! el campeón es la lanzada en XL de Pablo Corbinara de Jeracuy se paga el toro se paga el toro está la buscando el centro para la traje de la sala y se volvió a caer el toro Bolívar, Bolívar Bolívar de arriba el caballo, dos minutos el campeón es el win el sendo es de Bolívar se paga el toro con el campeón es el win el sendo es de Bolívar estaba buscando la gerencia y los corrales se dio por todo el sendo es y se cayó el toro nueve parta nueve parta nueve parta dos debe respirar José Martínez sigue la espalda sigue Martínez se paga el toro que viene el toro otro hijo de la arca mantequilla la buenosa herida se dio por todo y el toro se aplastó al agua, al agua, al agua, al agua al agua, al un minuto el campeón es el Julio Pérez Girón se fue el toro por la traquera se dio por todo y se cayó el toro Bolívar con el toro el campeón es el win el Sandoval el Oscar Eri de Antonio Moreno se siente el toro se paga el toro 30 minutos el talo trachando el talo con ganas de complacerlo el talo que viene buscando al centro de la arca el hijo de la arca mantequilla paga el talo que era los pedazos claro no esparta no esparta no esparta no esparta José Martínez para las traqueras el día parto y se cayó el toro de la Cuy de la Cuy y el parecido tiene parecido aló resultante número 10 en su primera salida para José Martínez de la Esparta tiene dos colegas efectivas una colegas nula para el campeón del señor Julio Pérez y Don Yaragua tiene tres colegas efectivas para el campeón del señor Clay del Maganzón de la Yeracuy tiene una colegas efectivas una colegas nula y para el campeón del señor Wilmer Sandoval de Bolívar tiene el toro de la puerta una colegas nula y dos colegas efectivas en total 11 colegas en el turno de la Cuy de la Cuy